Para ti, lo que ves de mi es la realidad Mas tu no conoces el papel que la vida me hace actuar Siendo así, yo puedo burlar mi mundo exterior Pero al corazón jamás No recuerdo así, aquí en mi frente a mí Mi reflejo no mostró quién soy en verdad Un día más que mi corazón Tengo que ocultar todo mi sentir Al final, sabrán cómo soy Que pienso en verdad Ese día llegará Hoy no reconocí A que vi frente a mí Ese es mi reflejo Sé que no soy yo No quiero aparentar Quiero hacer realidad Mi reflejo no mostró quién soy en verdad Y mi corazón sentir volar No soy Como quiero, no Y voy a cambiar No debe ser así El vivir no es vivir La que vea frente a mí No aguanta más Ya no voy a gustar La que soy nunca más Un buen día Un buen día El amor Me rescatará Y en el escenario ído Conocer En el escenario Sentarnos Pues ¡Suscríbete al canal!